¡No! 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 ¿Cómo olvidar los clásicos de Alien cuando Willit Scott empezó a dirigir esta saga hace ya 40 años? Luego de él también tomaron el mando de esta secuela James Cameron, David Fincher y Jean-Pierre Janet Las edades de las secuelas directas como el spin-off de Depredador, Scott nuevamente llega a la dirección con Alien Combinat la octava entrega de esta saga Para los nostálgicos yo estaba más pelado que vimos a Alien en el octavo pasajero Aquí nos recuerda que Ridley Scott definitivamente es un maestro del suspenso, aunque tiene terrorcito Es una muy buena película y no es cliché, hay que repetirla, hay mucha información relevante en la película Y me atrevo a decirlo, se va a volver una película de culto así como la primera, como Alien en el octavo pasajero Es una película más de esas que yo llamo marcadas en un género terror del espacio, ¿sí? Donde son las criaturas estas extrañas y creadas por la ficción las que llegan a traer el susto y la presión y el suspenso sobre los personajes Me gusta, me gusta hacer una buena dirección, para algunos puristas será algo que va como en contra Pero uno planta cosas interesantes que se sustentan con las anteriores, entonces no la deshueso, pues está bien No es maravillosa, pero está bien Es una película que hay que ver Prometeo para poder entenderla y que conecta en término de precuela con toda la saga de Alien Yo diría que es para fanáticos de la saga y de pronto no para aficionados Y revela muchas cosas, no puedo decir mucho porque tiene muchísimos spoilers Tiene muchísimas cosas que si yo la cuento, pues daño la película Entonces mi recomendación es, antes de verse esto, véanse todas las películas, véanse Prometeo y lleguen acá Real-0 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 ¡Suscríbete al canal!